Un verano cuando hacían la foto del bailando que compartieron, se pelearon durante bastante tiempo y nunca la relación fue buena hasta ahora. ¿De qué lado estamos nosotros acá? No me decidí todavía. Ah, estás pensando. ¿De qué lado están los buenos? No sé, no sé qué hacer. Capaz que después que ver este informe, todos vamos a poner. Decís de qué lado estamos. Muy bien, vamos a ver. ¡Abre! Las extrañábamos, hacían falta, el público las pedía. Así que por fin volvieron las peleas cartoneras protagonizadas por una ex en desgracia y una poetisa de rumbo incierto. Sí, doña, es eso que se imagina. Acomódese en su sillón preferido, abrase un paquetito de pochoclos y quédese a disfrutar de la intrascendente guerra entre la niña Loli y Belén Francese. Estuvo Mariana Antoniale en BDB y dijo, Ventura le sacó el libro a Belén. Qué fácil que es la vida, sí. ¿Por qué no comenta cómo sacó el libro? Luis tenía una relación muy cercana, por ponerle un nombre, a Belén Francese. A Rimas. Y me jugó a poder sacar el libro. Yo lo único fue lo que dije y él es como que me miró y me tiró un tiro. Claro, vos insinuaste que él le sacó el libro y claro, estiré. Claro. No, no lo insinué, fue la realidad. Fue la realidad. Mi primer libro lo sacó Editorial. De puro conocimiento. Puro conocimiento. Es muy burro. Y ante la pregunta de Ángeles si fueron amantes, vos y Ventura, ella dijo, prefiero no meterme en ese terreno, dijo Loli. Sí. ¿Qué pasa con Loli? ¿Belén Francese era amante de Ventura? Si está, si está nervioso. No, 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 no. No quiero meterme en ese terreno. ¿Me lo estás insinuando? Digo, ya que hablamos. Yo no de relación cercana. Si nos quieren matar, que nos maten con todos. Sorprendida total. ¿Cómo voy a tener que andar desmintiendo eso? Además conozco a Estelita, a la familia, trabajé mil veces. Es como ridículo. Me da risa igual. De puro conocimiento. Todos los que están detrás de cámaras que festejan y se ríen y ponen el perro Messi. Se los juega a todos. Suponete que un día, suponete que un día, yo lo invito a que venga fuera del aire y que venga a saludar a los que quieran saludarlo. Paralito Diego, Diego. Me autorizan. Otito Diego. Me autorizan. Todos queremos foto con Messi. De a uno. ¿Qué sabe? Messi termina el entrenamiento de la selección argentina en Houston. ¿Y qué hace? Saluda a un pibe. Houston. Saluda a uno, a dos, a tres. Mirá. Mano. Y dice, ¿y el primero que le había dicho venir a saludarme? Uh, perdóname, le dice. Sacame la foto, el otro contento. La alegría que tienen estos chicos. Ahí se va Leo. Eran cuatro chicos que estaban esperándolo ahí. Y fíjate cuando se va. Fíjate. Grabaste, ¿no? Grabaste eso. Mirá, me pierdo este momento. No lo pueden creer. Yo no la conozco a ella personalmente como persona. Personalmente como persona. De puro conocimiento. Es muy berretaje la pelea, ya fue. No se usa más, chico. ¿Quién berreta, ella? No, la pelea. Eso es algo vintage, de como hace diez años. Hace mil años, ella creo que se quedó mal por un hit que yo compuse para salir de una situación. Que yo compuse y que había algo. Que yo compuse de una forma humorística, como me caracteriza. Bobby, Bobby, Bobby Law. A todos quiero agarrar. Todo hago por trepar. A ver, yo sí me provocaste mucho daño. Y lo sabés. ¿Por la canción? Sí, bueno, a ver, yo era una pibita cuando arrancaba y vos me diste con un caño. No te importó nada. Yo sé que también estabas bancada un poco. Yo sé que también estabas bancada un poco. Lo sé. ¿Bancada? ¿Por quién? Ah, churro, churro. Pero nada, fuiste cruel conmigo. Fuiste cruel. Pero no, justo yo, bancada, todo lo contrario. ¡Aguan! A ver, a mí me pegaron en el... Roto. En el Living de Intrusos. Vos cantaste este tema en el Living de Intrusos. Y bueno, entonces, ¿quién me bancaba? ¿De tu ex novio? No entiendo. No, no, no. Precisamente no. ¡Fuck! Por ahí ella no puede perdonarle eso a Jorge. Andás a ver, no sé. Corazón interna de alcoba que desconozco. Y se olvidó de ponerse en capucha. Y después de esta jocosa réplica de la artista de la rima y el conchero, Belén redobló la apuesta y terminó chichoneando con la imagen de la propia Loli. Que a esta altura se debe estar sintiendo más manoseada que una valija en el aeropuerto, ¿viste? Al parecer, Judica le pegaba a ella. ¿Quiénes te cachigaron que después se dieron vuelta? ¡Esto me viene! ¡Yo te acompaño! Varias, Mariam. Francheza o una. ¿Cómo? Francheza o una. Ya lo hablamos. Ya lo hablábamos. Pero también es tema superado, o sea, no me quedo ni eso. Saca un bate desde ahí. ¿Pero fue por algo puntual lo de Francheza o fue algo así como mediático que luego se hace, digamos, empezó como una cosita, una pequeña y se armó un... Hizo un quilombo, padre, para la noche lo que hizo acá, ¿viste? Ella supuestamente lo que me dijo era porque Mariano Judica la mandaba a atacarme. La gente saque sus conclusiones. Además, yo, chicos, trabajo. ¿Qué caso? No vivo de ningún hombre, nunca jamás. Burros bien rellenitos, especiales, los mejorcitos. Mirá, además abarca tanto que obvio, ¿cómo no le voy a dar un beso? Dale un besito, ¿qué querés? No, le dijo cara grande, cara desagradable. Tucumano, pata sucia. Y, en fin, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y si una de las protagonistas insiste en que la pelea es de segunda selección, no vamos a andar ocultándole las manchas, los agujeros y las costuras hechas pelota, ¿no? ¿A quién tenés apuntado de acá? Que si viene Messi, decimos, bueno, vos no. Primero a Corcho. Corcho. ¡Corcho! ¡Haz un gol! ¡Ese video amargo! ¡Yacocionos! Número 1, que aprieta el botón. ¡Puede salida! Ricky. ¿Perdón? Ricky. ¿Teto? ¿Teto no viene? ¿Teto. ¿Yo cómo? ¿Teto también le pasa nada? Pero perdón, a ver si todavía Gastón Recondo es el dueño de la imagen de Messi. Acá dentro sí. Falta que diga desde cuándo. ¿Desde cuándo? Acá, sí. De la embajada de Messi en Bendito. ¿El Iván de Messi? ¿Quién más? ¿La de Francisco y la de Messi? No sé Marito. ¿Marito? ¡Uuuu! Yo lo que dije es que no se saque una foto conmigo, que no sea grande. ¡No! Tienes razón, tienes razón. ¡Muy bien! ¡Qué carajo!